Yo no sé si será irse a Estados Unidos a que lo vean bien como está, como hizo por ejemplo Marcos Rojo, pero algo diferente va a tener que hacer porque ya es algo crónico, ya es algo crónico. O sea, es algo que de verdad hay algo ahí que no va bien y Spive todavía se puede tratar, pero que no se deje estar y que haga algo diferente.